Mi amor entero Sus piernas placas se parecen quebrar Pobotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pobotitos yo le di mi amor Pobotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pobotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pobotitos yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte en la pared se vola A mi su universo nunca va a llegar Pobotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Pobotitos yo le di mi amor